Gracias, señora presidenta. El sector de las plantas aromáticas tiene un gran peso en Europa. Además de beneficioso y saludable, su cultivo es sostenible por su escaso consumo de agua y contribuye a la protección del medioambiente. Sin embargo, en el contexto de la estrategia de productos químicos y de la revisión de reglamentos RIC de la Comisión Europea, hay quien pretende incorporar la lavanda y el lavandín, entre otros, dentro de los productos químicos tóxicos. Esta decisión afectaría cultivos de aromáticas en España, en Bulgaria, en Francia, en Croacia y en Eslovenia. Y, especialmente en el caso de los aceites esenciales, carecería de toda lógica y rigor científico, puesto que toda la elaboración es natural. Además, ignora el impacto que puede tener esta decisión en la cadena de suministro y en la actividad económica por la que se está apostando en la línea de la defensa del desarrollo sostenible. Por eso, le pedimos a la Comisión Europea que, en todo este proceso, dé participación y garantías a los lavandicultores y también a las industrias asociadas y, ante todo, una respuesta justa para la permanencia y el futuro del sector. Muchas gracias. 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 Gracias.